Mi gente, si alguno de ustedes hoy en día todavía no se ha comprado una máquina de estas de motor vectorial, ya saben que está la 015 de la marca OBGR, está la KM2373, está la WMAR X1, son máquinas que vinieron a pisar fuerte, creo yo, porque la verdad que vinieron con una calidad-precio excelente, las tres son calidad-precio, ya es cuestión de gusto el resto, por los colores y cosas así, yo te vengo a dar mi opinión sobre estas, también tuve la KM, la WMAR lastimosamente se quedó aquí en la aduana, nunca ingresó, se quedó ahí bloqueada, esto era una colaboración con Aliexpress y quedó ahí en nada, de todas maneras son las mismas máquinas, como digo, lo que cambian son los diseños en colores y accesorios nada más, por eso te vengo a hablar de esta máquina que me parece la más correcta en lo que es relación calidad-precio, porque como digo siempre calidad-precio no es que sea barato, y lo primero que tiene de bueno esta máquina es el motor, al igual que las demás, ok, pero yo también tuve la KM, y aquí se escucha un poquito mejor el sonido porque es un poquito más bajo, ok, es lo que a mí me gustó, como para mí fue, y respecto a otras máquinas de motor vectorial, digamos en lo que fue la BRD G28, se dieron cuenta que el motor aquí resultó ser mucho mejor, ok, funcional completamente, aquí no tuvo ningún problema, que de hecho la tengo abierta aquí, vean el motorcito como es por dentro, la parte de aquí que tiene su marca en color negro, eso le va a dar un toque más a la estética, ya que Daviumar y KM tienen de color dorado, pero es muy saturado, muy fuerte, ok, no es un dorado digamos como lo que fue esta carcasa, ok, lo tienen un poquito como que demasiado vistoso, si se puede decir así, en este caso en color negro, le da un toque a la máquina y vean como se ve, se ve espectacular, ok, es un diseño increíble, que ese es el segundo punto bueno que le encuentro a la máquina, yo ya le hice el revisado a esta máquina, yo te vengo a dar los motivos por el cual me parece a mí esta máquina más interesante, no solo que las de motor vectorial, sino en general, y como les estaba diciendo, me parece que el motor tenía un poquito más de silencio en lo que fue la KM, casi nada, pero un poquito nada más, escuchen, la verdad que es muy silenciosa la máquina para lo que está ofreciendo, un motor vectorial, ok, es muy silenciosa, y como quiera, el motor es funcional, es fuerte, ok, no se detiene, no he tenido ningún problema con este motor, que para mí ese es el motivo principal, por eso que lo pongo como número uno, el siguiente era la estética, en cuestión de los colores que le dieron, me parece muchísimo mejor, en cuanto a las carcasas, dieron con los colores justo, creo yo, y les estaba diciendo que internamente, ahí como pueden ver, se ve completamente negra la máquina, ok, obviamente la cuchilla se ve diferente, pero aquí le da una, le da ese toque ahí de una máquina muy muy agresiva, la verdad, para mí queda bien, sea con esta carcasa y sea con la carcasa dorada, muy chévere mi gente, el tercer punto bueno que tiene esta máquina y es muy importante, es la ergonomía, yo creo que esto es para cualquier tipo de mano, sea que tengas la mano grande, sea que tengas la mano pequeña, yo creo que te va a resultar comodísima esta ergonomía, es un punto buenísimo, es en lo que sobresale, mejor en otras comparaciones, ok, sobresale mucho la ergonomía comparándolas con otras máquinas, como lo que fue con la M8F que hice la comparación, y así que ese es un punto muy importante de tener en cuenta, la ergonomía. En cuanto al resto de los accesorios, yo creo que aquí hay algo que es mucho mejor que lo que fue la WMAL, que es lo que trae muchos accesorios, yo creo que con esto lo hicieron recontra bien, una maletita transportable, la verdad que para los que quizás quieren hacer domicilio, una buena presentación o cosas así, ya viene incluida, que la verdad es que si tú ya trabajas en un puesto fijo, digamos, no te va a servir, pero muchas veces mi gente, como lo decía a veces Jeffrey, el barbero master, que decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, tenía razón con esa frase. Así que viene con las dos carcasas, destornillador, la maleta y algo muy importante, que esto se lo voy a dar como un extra que tiene esta máquina, también lo tiene la WMAL, pero es muy importante y es el cable, el cable de cargar, vean la calidad que tiene, la calidad que tiene este cable, el material, esto no se va a dañar así por así, ¿ok? No es cualquier cable mi gente, la verdad que se agradece muchísimo que trae este cable, que es un metro y medio, pues se agradece muchísimo, vuelvo y repito, la calidad es otra, ¿ok? Y no es cualquier cablecito que se está midiendo en todas las máquinas. Obviamente hubiese sido chéveres que traían el cargador también, pero no lo trajeron. Otra cosa importante que trae, y yo creo que es bien pensada, la verdad que me resultó muy útil, y les voy a decir que es, los peines que traen, los peines que son los mismos que trae la WMAL, estos que ven aquí, estos peines me han resultado mejor, un poco más cómodos y más suaves que lo que son los peines WAL, ¿ok? Los peines WAL son una maravilla para trabajar, para mí, ¿ok? Pero estos me han resultado mucho mejor en cuanto a suavidad, y quizás en material pueden estar ahí igual, pero en cuanto a suavidad y, no sé, los encuentro mejor estos que los peines WAL. He dejado de utilizar los peines WAL y he estado utilizando solamente estos. ¿Y qué tienen estos de bueno? Ahora les voy a explicar. Por ejemplo, aquí tengo otros peines que son también, que tienen este imán ahí, y este, vean, que tiene dos, tiene doble imán. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué pasa? En la máquina BRD de esta modelo G28, unos modelos gobos, que exactamente tengo una de ese proyecto aquí, de esa marca aquí, digamos, no, pero motor magnético, los tornillos que traen estas máquinas resultan ser un poquito más grandes que los demás. Si yo coloco estos peines, por ejemplo, que están ahí, peines magnéticos, vean, los tornillos que son grandes, cuando coloco aquí, queda demasiado abierto el peine, ¿ok? Queda muy abierto porque los tornillos están justamente en la parte donde están los imanes, ¿ok? Queda justo ahí, ¿ok? Y esto hace que el peine, pues, no vaya, lo agarra bien, pero, digamos que está ese, lo deja muy abierto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una Mayshown, también tiene los tornillos ahí mismo, si coloco el peine, ok, agarra bien y agarra fuerte, la verdad, pero es lo mismo, el mismo tema. No estoy diciendo que no se pueda trabajar, lo que pasa es que, vean la diferencia que les voy a enseñar ahora, vean, ese es el peine número uno, ahora le voy a colocar el peine número uno de la VGR, y vean cómo queda mucho más apretado, ¿ok? Mucho más apretado, ¿ok? Vuelvo y repito, los imanes que están ahí agarran muy bien, pero la cosa es, cuando se coloca el peine, aquí queda mucho más apegadito, ¿ok? Vean, vamos a ver, lo coloco ahí, vean esta parte ahí muy abierta que me hace, queda así muy abierta, y este todavía es el peine medio, este de aquí, vamos a colocar el uno para que vean la diferencia, vean cómo queda, ok, espero que puedan apreciar bien, vean cómo queda ahí, se ve un poquito abierto, ahora vean el peine de acá, que en realidad es difícil captarlo quizás a través del video, pero yo sé de lo que les hablo, los peines están muy bien pensados con el imán que tiene aquí en el centro, ¿ok? Porque los tornillos quedan aquí a los lados, y eso es un punto importante también para mí. En cuanto a lo que es el precio, mi gente, a mí me resulta 90 euros, a veces baja a 80, yo sé que a ustedes les va cambiando el precio, puede que les resulte hasta 60, he visto que me han comentado que la han encontrado hasta en 60 dólares, y ese precio está muy bien, mi gente, como digo, los accesorios hacen la diferencia respecto a la Kemei, que la Kemei está, no sé, la Kemei de momento de 50, sube a 90, de momento sube a 100 y los precios cambian. La WMAR siempre se encuentra acá a 120 euros, ¿ok? Y de 120 euros a 90 que se encuentra esta y los accesorios, digamos que prefiero que venga con la maleta a que venga con la peinilla, porque la peinilla yo ya la tengo, porque lo más importante me parece que ya lo trae aquí, en el caso, trae el cable que es bueno, trae el destornillador, trae también un cepillito para limpiar el desvanecido, también trae tornillos de repuesto, en el caso mío no llega al aceite, pero seguramente a ustedes sí, y también las dos carcasas que trae, muy chévere, ¿ok? Y para mí, más importante es lo que trae la VGR, respecto a lo que trae la WMAR y por un precio menor. Ok, en cuanto a la Kemei, digamos que la Kemei no trae nada, ¿ok? Y trae los peines que son recontra buenos también, pero digamos que en cuanto a diseño, a los colores y a este toque que le dieron, este doradito opaco, para mí es mejor esta, respecto a la Kemei. La Kemei, como digo, tienen que encontrarla, que se encuentra a un precio muy justo, la verdad. De todas maneras, siento mejor calidad en esta. Así que en cuanto a precio, lo que es relación calidad-precio me parece excelente, excelente producto. La palanquita no es que destaca, ¿ok? No destaca tanto, pero tampoco no ha tenido ningún problema. Obviamente una palanquita, por ejemplo, Mayshow, es muchísima mejor que esta de aquí, ¿ok? Pero de todas maneras, el trabajo se hace porque la ergonomía es pequeña, ¿ok? Mi dedo llega ahí sin ningún problema. En cuanto a las cuchillas, ¿ok? Los que me preguntaron, ¿por qué tienes esas cuchillas ahí? ¿Qué cuchillas son? Cosas así, bueno. La interna que tengo aquí, es una cuchilla que llegó en una máquina de motor sin escubillas. Creo que exactamente la que llegó en la VGR, pero es que tengo dos. Es la cuchilla interna de esta que tengo aquí, ¿ok? Es esta cuchilla interna que tengo, que también es la misma cuchilla que trae la Kemei 18-25, ¿ok? Esa cuchilla interna, como tenía dos, se la coloqué aquí. Me gusta como corta, no calienta. En el caso de la cuchilla superior, le coloqué esta, ¿ok? No es que ha cambiado algo respecto a la cuchilla que trae de fábrica, porque la cuchilla que trae de fábrica corta muy bien, muy bien. No he tenido problemas con eso, simplemente es que estaba probando ponerle otra cuchilla. En este caso no quedó muy bien a ras, como pueden notar ahí, no quedó muy bien a ras. También me preguntaron algunos, ¿por qué no la tienes a ras? Es que no se puede más con las cuchillas de fábrica, así se puede, como ven estando, y pues lamentablemente la uso así. De todas maneras, para mí no es un problema, porque tengo otras máquinas completamente a ras para borrar esas líneas. Así que este video era solamente dirigido para las personas que no se han comprado aún, porque no saben cuál comprarse. Yo creo que la respuesta es esta, ¿ok? Me parece un precio justo, es una máquina que, como digo, viene con los accesorios importantes, es una máquina muy buena. Todas tres son buenas, la verdad que todas tres son excelentes máquinas, prácticamente son las mismas. Pero, por ejemplo, no sé por qué, esta de aquí me pareció un poquito más silenciosa que lo que fue la Kemei. Pero bueno, quizás simplemente son las unidades que te lleguen, ¿no? Como siempre digo, la Kemei, no sé qué pasa, que en todas las máquinas que saca Kemei, siempre llegan unidades diferentes a cada comprador. Algo muy importante es la base de carga, que me gusta también bastante, excelente peso que tiene, porque la máquina cae justita, ¿ok? Al inicio, esta máquina, cuando yo la alzaba, se me venía con base y todo, ¿ok? Yo así, vean, voy a apretarla un poco. Ya no, ahí, ahí. Yo arreglé este problema, simplemente les voy a dar la respuesta ahora. Lo primero que hay que hacer es quitar la carcasa. Ok, luego de que en esta parte, esta parte es un poquito más como más gordito, estaba más abierto. Lo único que hice fue esto. Mi gente, un accesorio como este, la verdad, no sé ni qué nombre decirle, porque acá se dice un nombre, en español se dice otro. Y en español, muchísimos países quizás le llaman de un nombre diferente. Pues bueno, les dejo la referencia aquí, ¿ok? Sea con uno este, si no alcanza con uno este, pueden hacer con uno más grande, ¿ok? Para no rayar la máquina, no lastimarla, ¿entienden? Yo le coloqué, fue un pedazo de trapo aquí, lo que fue una camiseta vieja o algo así. Se la coloqué aquí alrededor y apreté un poco. Yo no agarré este, por cierto, sino uno más grande, en este momento no lo tengo aquí. Digamos que la máquina quedó envuelta en esta parte con un pedazo de trapo de una camiseta. Y luego de que apreté con otro accesorio, despacio, muy, muy despacio y luego de que ir probando, ¿ok? Porque lo que tenía más ancho era esto, ¿ok? Esta parte de aquí, lo que es el metal. Digo muy despacio porque tienen que tener en cuenta que aquí está, vean. Así que mucha atención. Unos toques nomás apretando, ¿ok? Suave, suave y suave hasta que la máquina resuelva lo que era ese problema, ¿no? Porque algunas personas me comentaron eso y yo sé que no fue solo a mí que me vino la máquina. Sí, en algunos casos fue la Kemei, en otros casos fue la Wmar y en otros casos fue la VGR como me tocó a mí. Así que, mi gente, eso era todo. La verdad que les quería traer este video porque me parece excelente máquina. Si alguien no se la ha comprado, es muy recomendable. Vayan, vayan. Si quieren saber lo que es esta comparándolas a otras, yo les hice ya la comparación con la M8F. Quieren que la comparen con otra máquina, por ejemplo, con la Lence Pro, con la VR-001. Digan ustedes con cuál quieren que la compare, que hago la comparación, ¿ok? De todas maneras, es un máquina. No tengo palabras, es un máquina. Lamentablemente, la cuchilla azul, que es una barbaridad a esta cuchilla. Le estoy haciendo un video y también a esta máquina, así que vean dónde la estoy probando, ¿ok? Lamentablemente, la cuchilla acá, la compatibilidad es haciendo una pequeña modificación. Arriesgando un poquito la azafata, el plástico que eso tiene la cuchilla interna, ¿ok? Le cortas los pedacitos lateral y ya encajó perfecto. Pero yo no lo hice. Simplemente queda... Hay muchas cuchillas con las que puedo trabajar. Claro que esta cuchilla es otra cosa que ya les voy a traer el video también. Pero, de todas maneras, con esta me está trabajando muy bien. Que con las cuchillas originales trabaja perfectamente porque con esas calienta menos de lo que puede calentar con una cuchilla MediShop. Con las cuchillas MediShop calienta un poquito más que con sus cuchillas originales. ¿Ok? Que de todas maneras no calienta mucho. Eso era todo, mi gente ya sabe. Dale like, muy importante para mí. Y como siempre ya sabes, nos vemos en otro video. ¡Gracias!